Amigos, ¿qué tal están? Muchísimas gracias por seguir aquí. Bienvenidos a este segundo episodio de hoy, martes 5 de enero del 2021. Muchísimas gracias, como digo, por estar aquí, por honrarme con su presencia. Vamos a continuar aquí jugando batallas de ranqueo de BGC 21 con el equipo que introdujimos el día de ayer lunes con Rhyperior, Duskloops, Kartana, Fini, Incidenuar y Moltres. Si no has visto el episodio de la mañana, que saqué hoy en la mañana, pues te recomiendo que vayas y lo veas, que tuvimos batallas muy, pero muy buenas. Y al final, pues, Tapu Fini terminó luciéndose en el segundo episodio, junto con Kartana también. Y vamos a jugar la primera batalla de este episodio con el amigo Zack. Zack, que tiene un equipo con Rhygi Eleki. Creo que es momento de ver a Rhyperior en acción nuevamente. Tenemos a Landorus Incarnate, el hermano de Landorus Tyrion. Incarnate. Tenemos a Incineroard, Porygon 2, Glastrier y Amungus. Vaya, interesante, muy interesante equipo. Que tenga Amungus, Porygon y Glastrier. Bien, vamos a ver cómo planteamos esta pelea. ¿Cómo la podemos plantear? Creo que Tapu Fini lo hace bien aquí. Rhyperior tiene Lightning Rod, como ya ustedes saben, así que me puedo... Me puedo valer de eso. Voy a empezar a Incineroar Fini. Voy a traer atrás a Rhyperior. Y creo que Kartana también lo hace bien. Voy a traer a dos clubs, pero no, voy a traer a Kartana. Voy a traer a Kartana. Vamos a ver cómo nos va en este primer episodio. Si te gusta el contenido, ya sabes, ayúdame con un like, te lo agradecería muchísimo. Y también, pues, como les decía al inicio de la semana, el día de ayer, de hecho, vamos a tener una meta de 200 likes de ahora en adelante para poder compartir el código rental. Si te gusta este equipo, pues, te invito a que, tanto en el video de ayer lunes como en los de hoy, puedas dejar tu like para poder llegar a la meta de 200 y así compartir el código rental. Mi rival empieza Landulus Amundus. Vaya, interesante. Muy, muy interesante. ¿Será Calm Mind Landulus? ¿Hará Dynamax? Podría ser Dynamax. No, este es cabellado. Normalmente estos Landulus son Life Force, Sheet Force. Hacer Dynamax a este tipo de Landulus como que no, eh... No renta tanto. Pero no quiere decir que sea imposible. Si él hace Dynamax aquí, puede tener Max Ooze. Porque puede... Normalmente se lo usa con Sludge Bomb. No ha hecho Dynamax. Ok. Vamos a tirar el Calm Mind. ¿Qué hará el Amungus? ¿Sludge Bomb al Fini? ¿Tirará Clear Smog? ¿Tirará Clear Smog? Sludge Bomb. Hace mucho daño. Hace muchísimo damage. Bien. Me interesa sacarme a ese Landulus. Voy a tirar Mud Water. Voy a tirar Mud Water. Y... Voy a tirar Parting Shot. Sí, voy a tirar Parting Shot al Landulus. Si hace Rage Powder, pues que lo haga. Ahí está el Rage Powder. ¿Hará Earth Power? Sludge Bomb al Fini. Eso es Life Force, Sheer Force. Mud Water conecta, no falla. A más uno será suficiente. Lo es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo hemos llevado al Landulus, que era algo que me interesaba. Ese Sludge Bomb pegó muchísimo, aún estando a más uno. Porque, recordemos, como dije hace un momento, el Landulus Incarnate tiene la habilidad Sheer Force, o Fuerza Bruta. Que le da un 30% de incremento a los ataques que tienen efectos secundarios, a cambio de anular dicho efecto secundario. Sludge Bomb tiene un efecto secundario, que es un 30% de probabilidad de envenenar. Y ese efecto está anulado a cambio de incrementar su fuerza. Y eso se lo complementa con Life Force. Normalmente, por tener Sheer Force, el Recall de Life Force, que no se vio en el Landulus, se anula. Es una de las mecánicas de Sheer Force. Anula el Record de Life Force. Veamos a quién trae. Veamos si trae Incineror, veamos si trae a Rayeleki, veamos si trae a Glastrier. Trae a Rayeleki. Trae a Rayeleki. Creo que es momento de sacar a Rhyperior. Momento de sacar a Rhyperior. Y creo que le voy a tirar un Leaf Blade. Aunque podría tirar Max Overgrowth. Pero creo que es Sash. Así que no, no me voy a adelantar. Voy a tirar simplemente el Leaf Blade acá. Se viene el Rhyperior en acción. Por el Lightning Rod. Vamos a ver qué hace él. Él no puede hacer Rage Powder a Kartana. Ha hecho Dynamax a Rayeleki. Vamos. Vamos. Se viene Rhyperior con Lightning Rod en acción. A no ser que haga otro tipo de Max Move como Max Airstream. Si es que fuera físico. Incluso Max Strike, que lo dudo. Vamos a ver qué hace el Reyeleki. Y con ustedes, señoras y señores. Rage Powder, pero no puedes redirigir a Kartana porque soy tipo planta, amiguito. Y... Tan, 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 tan. Tan, tan. Bingo. Lightning Rod Rhyperior en acción. Y el Leaf Blade de Kartana. Debería hacerle un 50% aproximadamente. Sí. Ahora, ¿será que Amongus tiene aparte de...? Yo creo que aquí puedo hacer Dynamax al Kartana. Y tirar el Overgrowth. Lo que no quiero es que ese Amongus revele ataque de planta. Así que voy a hacer Protect. Voy a hacer Protect y voy a tirarle aquí Max Overgrowth al Reyeleki. Vamos a ver si él retira al Reyeleki. ¡Cancela la pelea! Muy bien. Rhyperior Lightning Rod. Luciéndose aquí contra el amigo Zack. No puede hacer nada. Está atrapado. Muy bien. Vamos a ver el equipo aquí. Nos deja ver el equipo. Era Magnet el Reyeleki. Tenía Thunderbolt, Ball Switch, Eerie Impulse y Protect. Vaya. Una mezcla ahí entre utilidad y ofensiva. El Andalus que era Airpower, Sludgemon, Psychic, Protect. Shear Force y Life Orb. Ahí está. Sineroar, Citrus Berry. Con Town Parting Shot. El señor Poryon que tenía Discharge. Vaya, Discharge es interesante. El Glacier que era Assault Best. Y Amongus Coba Berry. Y no, no tenía ningún ataque de planta, pero no estaba de más proteger al Reyperior en esas circunstancias por si revelara un Energy Ball o algo así. Recordemos que Reyperior es bien débil a eso. Y de esa manera hemos ganado la primera pelea de hoy, bastante más rápido de lo que esperábamos, pero se lució el Reyperior Lining Rod. Y Kartana ahí ya destruía lo que él tenía. Inicialmente no hice Dynamax a Kartana cuando tiré el Leaf Blade por si él metía Incineroar, pero bueno, ya después lo hice en el siguiente turno. Vamos con la siguiente pelea de este episodio. Volvemos a otro Landruz de Incarnate. Vaya, es el segundo. Oh, y aquí está un Registeel. Tenemos a un rival que tiene a Cinderace, Landruz, Incarnate, Indidi, Assumereel, Registeel y Dustclubs. Kartana tiene que venir sí o sí, el problema es ese Cinderace. El problema es ese Cinderace. El Landruz no puede tocar a Moltres. Creo que Moltres tiene que venir. Vamos a tirar aquí... Podemos tirar un Naziplot. Voy a empezar a Incineroar Moltres. Tengo que traer a Kartana. Y de último yo creo que Fini. Podría traer a mi dos Clubs también para revertir Trick Room. Pero yo creo que Fini lo hace bien. Voy a tirar a Fini de último. Ese Registeel me preocupa porque puede ser la variante de Iron Defense Boy Press. Lo cual es uno de los mejores sets de Registeel. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con él. Tiene pinta de que sí es porque hay la redirección de Indidi. También puede ser Belly Drump, el Assumereel. Piensa Cinderace Landruz. Muy bien. Muy bien, eso no me desagrada. No me desagrada. El Cinderace es White Herb. ¡Ja! Saco aquí por Tapu Fini. Y debería ser Protect aquí, creo yo. Sí, voy a hacer Protect para ver si puedo ganar un turno de Dynamax después. Porque asumo que va a ser Dynamax ahora. Mi idea es meter a Tapu Fini como punto intermedio. Asumo que no va a morir Tapu Fini. Pero puedo estar equivocado. Y luego vuelvo a meter a Incinero del siguiente turno. Y ahí hago Dynamax. Pero vamos a ver si me resulta. Estoy tratando de anticiparme un poco lo que él va a hacer. Sí, va a ser Dynamax o ella, no lo sé. Tiene Avatar de Mujer, pero eso nunca se sabe. Vamos a ver. Dynamax o Cinderace. Cinderace es White Herb. Claro, porque Landruz debe tener la Life Force. ¿Será que este Cinderace tiene Max Ouse de Gong Shot? Y le da el Boost de Special Attack. No sería descabellado eso, la verdad. Y quizás tira un Max Ouse a ese slot. Y Air Power a ese slot. Max Airstream. Ok, va a dar el Boost. De Speed. Se lo ha tirado al Moltres. No hay ningún problema. Y el Landruz, me imagino que tira Air Power al Fini. Air Power al Fini. Que deberíamos tomarlo relativamente bien. Vaya, hizo demasiado daño. Landruz es... Landruz Incarnate es un monstruo completo. Miren cuánto hizo ser Power. Ahora voy a meter a Incineroar. Y voy a tratar de sacarme a ese Landruz. Yo creo que un Max Airstream debería bajárselo. Si él le hace la doble al slot del Fini. Pues... Incineroar debería morir. Pero, atrás tenemos a Kartana. Recordemos que él tiene posiblemente Rey Steel. Posiblemente asume Reyla atrás. Indigui también. Kartana lo hace muy bien. Así que, Kartana tiene que quedarse guardadito atrás. Para lo que se viene. Y vamos a ver qué hace aquí él. Si todo sale bien, Moltres debería llevarse a Landruz. Moltres debería llevarse a Landruz. Hicimos Life Orb. Si bien es cierto, no es un golpe super efectivo. Ni mucho menos. Si me activa Berserk, sí. Seguro que se lo llevamos. Pero sin Berserk activado. G-Max Fireball. Eso debería ir al Moltres. Seguramente le está haciendo la doble al Moltres. Ok, no me activó ni siquiera Berserk. Pero le hizo la doble al Moltres con Sludge Bomb. Ahora sí me ha activado Berserk. No me activó Berserk. ¿Por qué no me activó Berserk? No te puedo creer. Sheer Force. Un ataque con Sheer Force desactiva Berserk. No se activó. Wow. Voy a tirarle Fake Out al Landruz. Y le voy a tirar Airstream al Landruz. No lo puedo creer. El Landruz que tiene Sheer Force desactiva Berserk. Eso no lo sabía. Vaya. Hemos aprendido una nueva mecánica hoy. Le hago la doble al Landruz. Básicamente el Fake Out lo debería matar si no se protege. Pero si se llega a proteger. Me lo saco de encima con Airstream. A ese mismo slot. Y si él sale de ahí. Pues lo que entre. Y sí. Lo está sacando. Lo está sacando. Rey Steel. Ahí está. Esto no le debería hacer mucho. Este Airstream. Ha tirado Max Steel Spike. Ok. Ok. Él tiró un Max Airstream primero. Yo he tirado dos. Que no se haya activado el Berserk. Es algo que me ha. Descuadrado completamente en los cálculos aquí. ¿Seré más rápido yo ahora? Ahí está el. Ahí está el Leftovers. Le tiró el Max Steel Spike. Y lo metió. Para que se suba la defensa. Cinderace tiene ciento... Ciento ochenta y nueve. Llega a más uno. Ochenta y cuatro más. No, perdón. Ochenta y nueve más. Eso da dos setenta y algo. Y este Moltres que estoy usando. Tiene... Cinto cuarenta y dos. Estoy seguro si lo paso. Creo que no. Voy a tirar Parting Shot acá. Y voy a tirar... Max Guard. Porque yo llego a dos cuarenta y ocho. Soccer Punch. Ok. Tiene... Ha revelado que no tiene Protect, básicamente. Tiene Soccer Punch. Tiene Airstream. Que seguramente es Bounce. Tiene Fireball. Y tiene Iron Head. Voy a meter a Finny. Y empieza el Show de Registro. Pero ahí me lo he tirado Down también. Lo que pasa es que me quedé mucho calculando el tiempo. Perdón, el tiempo. El Speed. Y... No lo he hecho nada el Cinderace. Le voy a tirar Moon Blast al Cinderace. Y Firewrath también Si me tira Sucker Punch Que me tire Sucker Punch No me importa Quiero sacarme de encima Para que pueda entrar Kartana Ahí está el Sucker Punch Se vuelve tipo siniestro Y este Moonblast Quizás debería ser suficiente Sinderace no tiene muy buena defensa Pero Fini no pega tan fuerte Si es suficiente Muy bien Veamos que hace Body Press Está más 3 Golpea muchísimo Este Registir Golpea muchísimo Y le queda el Landorus aún Voy a meter Incinerogar Ah, tiene a 2 Clubs Tiene a 2 Clubs Ahora si tiramos Taunt Podríamos tirar Taunt Para tirarle Money Water Taunt Será que se vienen los Ali Switch ahora Muy probable Money Water conecta La Mofa va a ir al 2 Clubs No le hace absolutamente nada A ese Registir Vamos a ver a quien mata Imagino que mata al Incinerogar Si Mata al Incinerogar Y nos vamos a ir sweepeados de Registir Ha salido por Trick Room No creo que Kartana pueda vivir un Body Press a más 3 Lo dudo El todo lo que tiene que hacer es irse por el Kartana Necesito un Crítico Voy a tirar Money Water Y voy a tirar Secret Sword Secret Sword ignora los Boosts Eso sí Pero aún ignorando los Boosts No creo que sea suficiente Así que vamos a ver Tirado Protect el Rey Rock Rey Steel, perdón Interesante Viene el Money Water Lo falla en 2 Clubs Y pone al Kartana en rango Ahora sí está en rango Quedan 2 turnos Para que se le acabe la Un turno para que se le acabe la Mofa a ese 2 Clubs Necesitamos pegar No hay tiempo Podría haber tirado un Calm Mine el turno anterior Pero bueno Era 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 muy riesgoso Uff Yo creo que con un Y eso que Ese Fue crítico Wow Fue crítico el Secret Sword Sí, no podemos La muralla definitiva El señor Rey Steel No se puede Creo que el turno En donde le tiré el Party Shot Al Cinderace Hubiera sido mucho mejor Tirarle Mofa Nada más Al Rey Steel Y así Y así cuidarme de ese De ese Sweep Que me acaba de pegar Porque literalmente No me lo puedo bajar Se bajó el Incineroar Se bajó el Kartana Se va a bajar al Fini Tuve la oportunidad De Tuve la oportunidad De tauntearlo Y lo desperdicié Entonces le vamos a dar For Fate No más Le vamos a dar For Fate Tuve la oportunidad De tauntearlo Prioricé darle Un Party Shot Al Cinderace Y la verdad Pagué muy caro Ese turno Porque tenía que haber Taunteado el Rey Steel Para evitar De que me tire Iron Defense Fue un error Un error Que se pagó Muy caro Porque el Rey Steel Como acaban de verlo Y muchos de ustedes Seguramente ya lo saben No se le puede dar Un solo turno Porque si no Desetea Iron Defense Y luego Body Press Se vuelve ya Incontrolable Así que Bueno chicos Les agradezco muchísimo Por haberme acompañado En estas dos batallas Del día de hoy Ya saben Pueden seguir apoyándome Con los likes Para que veamos A la meta de 200 likes Y podamos dar El código rental De este equipo Si te gusta el contenido No olvides también Suscribirte Y te recomiendo Que vayas y veas El episodio de la mañana También En donde tuvimos Batallas muy pero muy buenas Para que los disfrutes Sin más que decir Yo me despido Deseándote que pases Un lindo día Y nos vemos El día de mañana En otro episodio De Rankeado De BGS21 Conmigo será hasta entonces Chau 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 Chau